Este es el Coupé de entrada de Mercedes-Benz, un vehículo que se lanzara recientemente en el Salón de Ginebra. Llega ahora el CLA 2020. Acompáñenme a conocer por qué este Coupé es más interesante que la primera generación. En cuanto a su lateral, podemos apreciar que sin duda alguna es un diseño muy Coupé, pero para reafirmarlo vamos a apreciar que no contamos con marcos en las puertas, tanto delanteras como traseras, lo que le va a dar esa significativa elegancia de un Coupé y el atractivo de un sedán de la misma forma. Vamos a ver que contamos con rines y llantas 18 y el ring en color bitono, lo que le da una excelente elegancia en combinación con este vehículo que es completamente negro. También vamos a apreciar en la parte inferior unos alerones característicos AMG que combinan con los rines AMG. Otro detalle que también realza su distintivo de Baby CLS es su parte trasera. Sin duda alguna se denota que han tratado de compactar un poco ese diseño del CLS tradicional a una carrocería un poco más pequeña. Vamos a notar también que contamos con bumper distintivos de AMG, porque este modelo que estamos revisando, el CLA 180, cuenta con paquete AMG Line. Vemos que contamos con doble salida de escape, tenemos acabado en cromo y el diseño ya característico de AMG. En lo que tiene que ver con sus stop en la parte trasera, también vemos que es el mismo diseño del CLS, un poco más compacto, pero que realmente llama y atrapa las miradas. En cuanto a sus medidas, hay que destacar que es 53 milímetros más ancho, 48 milímetros más largo y 30 milímetros mayor en distancia de ejes. Todo eso se va a representar en una mejor habitabilidad y su anchura, sin duda alguna, a una mejor templanza, una mejor posición en cuanto a manejo y mejor desplazamiento. Apreciemos ahora su altura y veamos sus medidas. Sin duda lo han mejorado de manera significativa. Primero para hacer el parqueo automático es activarlo. Luego vemos que se coloca en posición y va a empezar a censar. Como pueden ver, aquí encontró impuesto. Simplemente presionamos y nos pregunta, hacia atrás o hacia adelante, queremos parquear de reversa o de frente. Elegimos hacia atrás y nos dice, coloque reversa. ¡Gracias! 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 Todo lo hace él, todo lo está haciendo él. No activo ni freno, ni acelerador, ni nada. Todo lo está haciendo absolutamente él. ¡Gracias! 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 En cuanto a su baúl o maletero, se apertura desde la llave de control remoto, desde la parte interior o simplemente presionando el símbolo Mercedes-Benz. Contamos con un baúl que es ahora 10 litros más pequeño, pero esto debido a que tenemos mayor espacio y mayor habitabilidad en la parte trasera. Vamos a ver que la boca del baúl ha sido ampliada. Ahora tenemos estos stops que se quiebran aquí en esta área, lo que le va a dar una mayor boca y nos va a permitir tener mayor acceso, mayor habitabilidad. De la misma forma contamos con ganchos de sujeción. En la parte inferior tenemos otro lugar para almacenar objetos. Contamos también con el kit de reparación. No cuenta con llanta de repuesto, pero tenemos un compresor y el líquido para reparar los pinchazos. Aquí tenemos el triángulo de seguridad y debemos decir que la capacidad es de 460 litros. Bien, ya en su interior vamos a destacar que tenemos el mismo diseño que solemos ver ya en todos los nuevos modelos. Tenemos el MBUX, ya característico, el cual cuenta con dos pantallas de 10.25 pulgadas, que hay que decir que parecen una sola. La integración es muy perfecta. El resto del interior es muy característico ya de lo que vemos en clase A. Al final es un clase A pero coupé, aunque debo de recordar que es un poco más ancho su plataforma para dar un mayor desempeño y estar más plantado deportivamente. Tenemos los tres aereadores de aire acondicionado, contamos con el aire acondicionado, todo el control en la parte inferior. Al igual que tenemos un gran espacio aquí para almacenar objetos, también colocar nuestras bebidas y un buen lugar aquí en esta área. Tenemos el ya tradicional track pack que fue rediseñado, un lugar para colocar nuestras manos y hacer todos los movimientos del infoentretenimiento para que sea de una manera mucho más cómoda y placentera. Al igual, dado que este vehículo cuenta con un paquete AMG Line, vamos a ver que tenemos un volante AMG. Aquí solemos ver tradicionalmente todo en color negro, lo vemos plateado. También podemos observar que es plano o chato en la parte inferior, es regulable en profundidad, en altura. Tenemos pallet ship, vamos a destacar también que tenemos las butacas o sillas ya AMG con costuras en color rojo, cual tiene extensores en esta área para darle más prolongación dependiendo lo largo que puedan ser nuestras piernas. Una guantera bastante profunda, lo que nos da una buena capacidad de almacenamiento. Aquí terminados en color cromo o aluminio cepillado que se ve muy bien, al igual que lo vemos donde sujetamos la manilla. Todo lleva el mismo contraste para dar esa apariencia deportiva que quiere transmitir la marca. Vamos a ver que aquí tenemos alcántara, cuero, materiales blandos en esta área, alcántara también aquí con cuero que se ve muy bien. Bien, si aparece ya la parte de atrás, vamos a ver que voy justo, está en mi posición de manejo. Yo mido 1,86m, una persona de 1,70m o 1,75m obviamente va a ir más hacia adelante y me va a permitir ir mucho más cómodo, igualmente si mides 1,75m aquí atrás. Tenemos los mismos materiales blandos, también contamos con alcántara, el mismo material acabado en aluminio. Hay que decir que voy justo en el techo, voy bastante justo, pero hay que recordar que es un coupé, aún así voy bien, me siento bien. Contamos aquí con mallas para lo que es tipo revistero, me gusta que sea una malla, ya lo saben, sale la basura de manera más fácil. El mismo acabado AMG, tenemos también apoyacabeza en el centro, tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad. Contamos igual con cuero y alcántara, un lugar aquí para colocar objetos, al igual que lo podemos tener también en las puertas. Tenemos aquí también dos tomas USB, hay que decir que son tipo C, ya no contamos con USB tipo A. Todo el vehículo cuenta con tipo C, iluminación completamente en LED y vamos a decir que me puedo mover cómodamente en un trayecto mediano dentro de la ciudad, incluso salir fuera de ella y ir de una manera placentera. Bien, ahora lo estamos manejando y debo decir que su respuesta es muy buena, algo muy curioso es que esta versión del CLA es la 180, a diferencia del clase A que ya hemos manejado, que es 200, este tiene 30 caballos menos, lo que quiere decir que este CLA cuenta con 134 caballos, 200 Nm y esos Nm a las 1260 revoluciones. Tenemos mucha rapidez porque estamos hablando de un motor 1.3 litros, pero que es turbo, lo que va a implicar que nos va a ayudar mucho en esa generación de poder que requerimos al momento de una arrancada, de un rebase y sin duda lo hace, obsérvenlo. Y algo muy curioso, no le siento casi turbo lag, cosa que sí hacía el sedán clase A, así que me siento en una disyuntiva, en algo curioso, dado de que si estamos hablando de la misma motorización de 1.3 litros, estamos hablando de un motor turbo y que tiene 30 caballos menos, ¿por qué responde tan diferente? Y eso me llama mucho la atención y me gusta más del CLA en comparación con el clase A que ya manejamos, así que ahí hay algo bien interesante. Todo esto está acoplado a una caja de 7 velocidades, ya tradicional en Mercedes-Benz en cuanto a sus vehículos de entrada en el segmento, digamos, compacto, por decirlo de alguna forma. Se comporta muy bien, tiene muy buenas prestaciones, hay que decir que cuenta con modo de manejo individual, sport, confort y eco. Cada una va regulando lo que es el motor, lo que es el comportamiento de la dirección y lo que es el comportamiento del ESP o del control electrónico de estabilidad. Así que va a funcionar de diferentes maneras dependiendo las condiciones que nosotros elijamos. Y de verdad que se nota, se aprecia de manera significativa los cambios que puedas tener al momento de elegir cada uno de ellos. Tiene un buen consumo, gracias a que es un motor 1.3 y en Ciudad vamos a muy bajas revoluciones, lo que va a permitir que tengamos un excelente consumo, igual se los voy a dejar aquí en esta parte. Tiene una buena relación precio-potencia, que eso también es a destacar, su maniobrabilidad es estupenda. Hay que decir que este vehículo es un poco más bajo que el clase A. De repente hay que tener un poco de cuidados en los resaltos, policías acostados, no sé, como lo llamen, reductores de velocidad, como lo llamen en su país, dado de que si es muy alto podemos estar pegando. Se monta con mucha rapidez en velocidades altas, eso es muy agradable, contamos con PaleShip aquí en el volante, lo que nos va a permitir también hacer cambios de manera más Sport, vamos a ver aquí. Y eso se presenta realmente muy muy bien, su integración de la pantalla MB-UX sin duda alguna destaca la accesibilidad, aparte de poder manejar también con el touchpad aquí con tanta facilidad, eso nos permite estar manejándolo de una manera muy agradable y muy fácil, no tenemos que estar perdiendo, aparte de contar con él. Hey Mercedes, ¿qué puedo hacer por usted? Cierra la persiana del techo. Estoy cerrando la persiana para sol del techo corredizo. De la misma forma podemos decirle que suba el aire acondicionado, que lo encienda, que lo apague, eso es bien interesante porque nos permite estar todo el tiempo con las manos en el volante y con mucha facilidad. Hey Mercedes. Sí. E enciende el aire acondicionado. Estoy encendiendo el aire acondicionado. Entonces esas características también nos ayudan a mantener siempre en todo momento las manos en el volante y que sea muy fácil. Aparte de su atractivo, este diseño Coupé le da un gran atractivo a la hora de que andamos por la calle, todo el mundo lo ve y dado que este color es negro, llama muchísimo la atención. Así que es un vehículo muy interesante, que tiene grandes prestaciones, obviamente acorde para un vehículo de ciudad. No esperemos unas prestaciones extremadamente deportivas porque hay que recordar que es un motor pequeño. En cuanto a seguridad, debo decir que cuenta con seis bolsas de aire, control adaptativo de velocidad. Tenemos sensores de colisión que nos va a estar entregando en todo momento la distancia que se encuentra el vehículo de la parte delantera. Lo vemos rápidamente aquí en el clúster de instrumento, nos indica qué debemos hacer, mantener mayor distancia, menor distancia. Tenemos todo el paquete de seguridad necesario, de controles adaptativos y que eso es fundamental a la hora de manejo. Ya para concluir debemos decir que este Baby CLS o CLA como se le conoce, es un vehículo que lo tiene todo para ser un campeón. Y hay que determinar también que es el único Coupé en su segmento y sin duda alguna a un excelente precio. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. Gracias.